Esto es una ganadería de vacuno de raza de toro de lidia. Las ganaderías de vacuno de toro de lidia suelen ser ganaderías extensivas. Habitualmente suelen tener bastantes pastos naturales. La ganadería de vacuno, como es todo de forma natural, pues la propia monta, se suelta un semental, soltamos un semental con un grupo más o menos de 30 o 40 vacas, que son las que suele llegar a cubrir tranquilamente durante el año y después va haciendo su cubrición. Al año paren y siempre paren en libertad. Es una de las cosas que es muy necesario para el toro bravo, que esté con tranquilidad. La vaca se suele apartar ella sola. Es muy difícil ver parir a una vaca. Pasa un poquito como con las yeguas. Me refiero a una vaca de lidia. Bueno, bueno, bonito, 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 ya. Ya, bonito, eres muy pequeñito. Es muy pequeñito. Vamos a ir con tu mamá. Abreme allá atrás. Ven, corre, ven, ven. Ven, corre bien. Sabía yo que me la ibas a liar. No sabía. Lo sabía. Y bueno, pues ya después de que ha nacido, algunos, pues a lo mejor son vacas jóvenes, tienen poca leche o le extrañan y nos toca criarles a biberón, pero es a lo mejor un 2%. Qué bonito, qué bonito es eso. No sabía. Sincronización Andrea Oroz Y después se pasa en los primeros días a lo que es la identificación, la identificación por la normativa que tenemos en la Comunidad Agrónica Europea, con unos llamamemos pendientes o crotales. Cada uno se le jodica un número como si dijéramos de DNI y luego se hace un registro, se da de alta en el organismo público o reglamentario y ya está inscrito con su DNI para el día de mañana si va a ir a otra explotación, va al matadero o va a aliviarse. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos bastante control del tema de la tuberculina y durante todos los años vienen las veterinarias, les sacan sangre, les ponen una inyección para ver también el control si desarrollan la enfermedad o no, si se inflama. Entonces, bueno, se le meten las vacas a los chiqueros, pasan a la manga. ¡Vamos, güey! ¡Que siempre me estás remirando! ¡Venga! En grupos de 5 o 6 vacas se van sacando sangre y pinchando, a los 4 o 5 días vuelven, revisan lo que son las inflamaciones, que no han desarrollado ninguna. En el caso nuestro llevamos muchísimos años con todo correcto y ese es el control que se les hace a nivel sanitario. Luego nosotros a nivel sanitario también lo que hacemos es desparasitar unas 3 o 4 veces al año, depende como venga el año. Se hace una desparasitación y se aprovechan ya las desparasitaciones también para cuando hay algún animal un poquito más flojo pincharle unas vitaminas. Habitualmente se pica con una garrocha, que tenemos en la garrocha, tenemos una jeringa en la punta y con esa garrocha pues así no tenemos que meter las vacas en la manga y directamente en los chiqueros para que no sufran golpes en la manga ni golpes entre unas y otras y se sientan agobiadas. Entonces así de una en una se las va pinchando los chiqueros y no tienen ningún tipo de estrés. Se aprovecha habitualmente esos días para hacer lo que decimos el desahijao o destete, que es quitar ya los becerros cuando tienen habitualmente más de 5 meses, entonces esos días aprovechas para ya que están en los chiqueros apartar los becerritos pequeños y así que descanse la madre también un poquito porque ya como la han preñado para el año siguiente para que no tenga que alimentar a 3 a la B, es decir a ella, al que lleva en el vientre y al que tiene tirando de la teta. Entonces bueno, pues ya le quitamos el otro, el otro ya se aparta, va a una pradera con todos sus compañeros y con los que se han destetado a lo mejor un poco antes que ellos pues se va haciendo como os he dicho de forma secuencial durante el año las 3-4 veces que se mete a desparasitar y luego pues ya a ellos les toca pasar por el herradero. El herradero es, les ponemos una marca, lo que es un tatuaje en la piel y dirán, pues ¿por qué se pone un tatuaje en la piel con un número? Bueno, pues el tatuaje se pone por el mero hecho de que, por ejemplo, tienes un pendiente y un pendiente se les puede cambiar a un becerro y ponérseles a otro, si es del mismo color porque no tiene ninguna identificación personal. Entonces esto es una forma de que el animal tenga una identificación personal la cual no se pueda sustituir, tiene lo que es el pendiente y a su vez tiene el número de fuego, ¿no? Que le llaman. Que se calienta un poco un hierro y bueno, se quema un poquito el pelo del animal que al final al tener una capa muy gorda de piel no es una herida, es una herida que en cuanto le das, por ejemplo, un poquito de... que le solemos dar de aceite y a los cuatro días lo tienen eso ya, como es solo lo que es la parte exterior la parte del pelo, ¿no? Pues es como si dijéramos, yo creo que es menos agresivo que un tatuaje posiblemente en una persona. Pues ya de ahí ya se separan machos de hembras porque cuando hemos desejado han quedado los machos y las hembras juntos ahí ya se separan los machos de las hembras porque ya están en una edad que ya pueden empezar a cubrirse prácticamente a partir del año entonces ya aún nos quedan ya los machos preparados para... para irles preparando derales para los gutreros y luego pues que se puedan lidiar en corridas y las hembras pues pasan al tentadero. Como podéis ver aquí tenemos el enfundado de los toros es en los pitones que se les coloca unas fundas con el sentido de que cuando se peguen los toros no se hagan daño entre ellos ya que están enteros y son adultos, claro entonces al ser todos adultos se pegan bastante por el mero hecho de ser machos y por el segundo hecho de ser un toro bravo. Hay riesgos a veces que se estropea alguna punta de un pitón y es una forma de que llegue el pitón más íntegro a la plaza de toros y luego también podéis ver que a veces aquí para los entrenamientos de los caballos o hasta mejor en algún tentadero depende si la vaca tiene muchas puntas pues se ponen fundas como se hace en el toreo en Portugal unas fundas de cuero para torearlas y directamente según se acaban de torear se las quitamos y ya está. No, más que nada como está eso a lo mejor algo calentito o eso se le inflame y subimos la inyección con la inyección, ¿sabes? El tema de las curas en el bravo es muy 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 importante estar muy encima de ello porque al ser un animal sensible es más propenso a tener accidentes entonces pues tienes que estar siempre con un cajón de curas siempre muy preparado a diario dar siempre una vuelta porque siempre tienes pues un becerro puede ser mismamente que hemos curado estos días bueno, le hemos pinchado la penicina y no le hemos pinchado eso mañana le cogeremos a ver si por lo menos puede mamar ¿qué problema hay? que ahora mismo si está débil pues no mamá de la madre o no se puede a lo mejor mantener de pies entonces le vamos a dejar hoy y vamos a ver mañana si mañana observamos que está uuuhu, ves que te enfades no te enfades, no te enfades, no te enfades estate quieto, 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 quieto vete para allá que no se rompen la poloneta pero aparte de un becerro habitualmente suelen ser los toros y luego bueno pues el propio mantenimiento de alguna vaca que tiene un pitón hacia adentro que se les clava el pitón a veces porque de pequeña se han pegado un golpe y se les ha quedado el pitón hacia abajo y ahí bueno pues ya creo que os hemos explicado un poquito todo el funcionamiento de lo que es la ganadería dentro de Lidia hemos intentado hacer un vídeo de la forma más básica y más sencilla posible para que los que sean seguidores que tengan poca experiencia o poco conocimiento o sean jóvenes aficionados pues puedan entenderlo un poquito de forma más básica a veces hay conceptos que no están explicados lo que es muy técnicamente pero sí más básicamente para que se pueda entender mejor y ahora en días siguientes pues tendremos un vídeo muy parecido dedicado a la cría del caballo de rejoneo y a la selección cómo se seleccionan cómo se preparan y donde pues expondremos los ocho potros que se van a probar este año e iremos viendo en el vídeo las tres pruebas más importantes que son la del primer día con una becerra pequeñita luego con una herala y después con una vaca más grande entonces pues bueno subiremos un vídeo con todos los potros todas las explicaciones de todo el manejo y todo el porqué del caballo de Torear desde el principio y todo el trimestre Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz